Bienvenidos a Pumple. El punto final, le saluda Jorge Marín, el día de hoy tenemos nuevamente un panel de lujo, el tema que vamos a estar discutiendo, tratando de deshilachar algunas de las incongruencias que hemos visto recientemente en torno al Congreso Mundial de Ciudad de Patrimonio, a la actitud aparentemente noble del ayuntamiento y de las autoridades para tener una ciudad presentable, sin embargo, lo cual se ha venido descubriendo a ser solamente un periodo muy corto de poner en orden la ciudad, a pesar de que con esto se demostró que se tiene la capacidad de corregir algunas de las fallas que tenemos en la configuración y en el diseño de nuestra ciudad. Pero solamente fue durante el Congreso Mundial de Ciudad de Patrimonio, cuando menos eso es en lo que muchos coincidimos. Así que bueno, y me acompañan Alfredo Martínez de Aguilar y Jorge Peto. Es realmente un honor que estén los dos con nosotros. Creo que con sus perfiles combinados vamos a tener una conversación muy interesante. Alfredo. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches Jorge y un placer estar nuevamente por acá. Bueno, ¿se debe pensar bien del ayuntamiento municipal? ¿Se hizo lo correcto o fue solamente parte de una pantomima? Desde mi punto de vista, Jorge, el problema es de fondo. Y pone de manifiesto la incongruencia en el respeto a la ley. De manera equivocada se dice que las entidades federativas son soberanas y no es así. Solo los estados-nación son soberanos. Y luego se dice que los municipios son autónomos. Constitucionalmente lo son, ellos sí, pero no se respeta su autonomía. Como consecuencia de esta falta de respeto a la ley, los gobiernos en turno estatales aplastan, regatean recursos a los municipios, los utilizan incluso como caja grande en los últimos tiempos para financiar campañas político-electorales. Y hago énfasis en esta última parte porque el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio fue utilizado con fines eminentemente político-electorales futuristas. Tan es así que se impuso como presidente del comité organizador al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candián, por un lado. Por otro lado, hubo una terrible simulación vía el maquillaje de la petrolización de las calles que no bacheo, menos repavimentación, y por la cooptación nuevamente al estilo del viejo PRI de los vendedores ambulantes, a los que se les pagó mil pesos diarios, alrededor de un millón de pesos diarios durante los días que duró el Congreso. Este es el problema de fondo. Corrupción, falta de respeto a la ley, complicidades, futurismo, conveniencias, y también como parte de este problema de fondo, la otra arista, la pugna entre el Grupo Político Oaxaca y el Grupo Político México para impedir que Luis Ugartechea Begué crezca políticamente. Porque en la crisis de liderazgos que enfrenta el PAN, a querer o no, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, Luis es uno de los pocos aspirantes con cierto peso político específico que tiene el PAN rumbo a la candidatura por la gobernación en 2016. En dos años más, Jorge. ¿Tendrá la continuidad política Luis Ugartechea después de entregar el municipio como para estar vigente en 2016 para las elecciones a la gobernatura? ¿Se lo permitirán? Esta es la parte interesante. Es obvio que intentan no permitírselo, pero independientemente de la valía o no personal de Luis, lo cierto es que tiene relaciones nacionales de primer nivel. En desventaja, ciertamente, frente a un gobierno priista, pero con complicidades inocultables. Un detonante que ha permitido el crecimiento en contra de muchos de Luis Julián ha sido su primo hermano, a quien se le propuso ser procurador general de la república y no aceptó. Porque es un extraordinario abogado que gana en un solo asunto, mucho más que siendo procurador un año. Sabes perfectamente a quien me refiero. Pero para darle un toque de suspenso, luego mencionaremos el nombre. Que la gente lo consulte en internet. Y que la gente no pierda la atención en este atractivo programa. Desde luego. Jorge, pues mira, voy a hablar un poco más bien desde la... Tratando de ver, por supuesto que es maquillaje, por supuesto que hay mucha simulación, por supuesto que es una cuestión de solo oportunista. Pero bueno, desde la sociología urbana pudiéramos un poco enfocar de qué se trataba, todos sabemos de qué se trataba, ¿no? Vivimos en un mundo de apariencias, hombre. Tampoco es como para asustarse, ¿no? Era hasta cierto punto previsible, que así sería. Hay que dar una buena impresión ante el mundo. Terminas dando una impresión falsa, notoriamente falsa. Porque pues la ciudadanía... Trataron de urbanizar, de hacer urbana en unos... En unas dos semanas, tres semanas, los servicios que están a cargo de gente o de personas sin el menor conocimiento de lo urbano. Es decir, de las buenas maneras de conducirse con apego a la legalidad, con apego a una ética de la responsabilidad, sino que se fueron ahí sin una capacitación para estar durante esa semana haciendo el simulacro que iban a realizar. A montar. Por lo tanto, se veían ridículamente mal preparados para una contingencia de ese tipo. Y por otro lado, la parte fundamental de la ciudad, de lo urbano. ¿Quién mueve la ciudad? ¿O quién se mueve en la ciudad? La sociedad andaba como burro en banqueta, hombre. No sabía qué onda, qué estaba pasando, qué ocurría. ¿Por qué seis agentes de tránsito en una calle por donde iban a pasar en ese momento los congresistas? Era un absurdo tremendo, ¿no? Por lo tanto, queriendo trascender, pues haces el ridículo. Efectivamente coincido totalmente con Jorge, un extraordinario académico. Y en refuerzo de lo dicho por Jorge, el problema nuevamente puso de manifiesto la real política de Oaxaca. Se tuvo que negociar, se tuvo que darle su tajada del pastel a los poderes fácticos, en este caso, a los líderes de los vendedores ambulantes. Nada más imaginémonos, si a cada vendedor ambulante se le pagaron mil pesos diarios, ¿cuánto se le dio a los líderes? ¿No? Un calculable, claro. No, extraoficialmente se habla de un millón de pesos. ¿Cuántos líderes son? Y el mayor problema en esta realidad política es que ese dinero no es del gobierno federal, no es del gobierno del estado, no es del gobierno municipal, sino es nuestro, de nuestros impuestos. Seas o no trabajador asalariado. Eso es lo que no termina de entenderse por la comunidad oaxaqueña, por la sociedad oaxaqueña, por el pueblo de Oaxaca, en todos los conceptos sociológico, antropológico, político que quieras manejar. Ese es el problema de fondo. Que todo lo que pasa en Oaxaca, a querer o no, nos afecta a todos. Y lo más grave, lo más preocupante, es que la inacción, la parálisis de la propia sociedad, genera estos problemas. Hasta teológicamente existe el fundamento que los pecados más graves son por omisión, porque teniendo la oportunidad de enmendar las cosas, no se hacen. Esto es lo que debe ocuparnos y preocuparnos. Después de coadyuvar a la construcción de este país, generaciones ilustres de oaxaqueños, no sólo los paradigmas de Juárez y Díaz, nos convertimos en un pueblo indigno, dicho sea con todo respeto a quien nos ven y nos oyen. Nos convertimos en un pueblo cobarde, incapaz de defender nuestros intereses personales, nuestros intereses familiares, nuestros intereses patrimoniales. No de hacerle el favor a nadie, porque esta es una actitud sumamente nefasta. Hemos llevado la mezquindad al extremo de no hacer nada por nosotros mismos para no ayudar al vecino. No, es terrible y sin duda existe un sector de la sociedad que sí tiene la voluntad de participar. Por supuesto. Pero tiene absolutamente mal interpretada y mal aplicada la noción de la participación ciudadana y del involucramiento civil, que es otro tema. Al volver del corte, que ya nos tenemos que ir a nuestra primera pausa, es importante que veamos punto por punto. Son francamente, parecen un poco superficiales, pero de ahí podemos tomar mucho de qué hablar, en particular de políticas públicas en manadas del municipio, del propio ayuntamiento. En los temas que trataron en este Congreso. Medio ambiente, cultura, precisamente patrimonio y algunas otras, sobre todo el urbanismo. Así que yo creo que de ahí se va a poder hablar más específicamente de la falta de capacidad y de las incongruencias en los perfiles de, como decía Jorge, a quién se le encargaron estas cosas. Nos vamos a ir a una pausa, amigos, nos vamos a ir solamente un par de minutos y volvemos con más aquí en Punto Final.